¡Suscríbete al canal! No sé quién va a ganar, vengo del futuro, pero no sé quién Como sea, bienvenidos señores, bienvenidos a la simulación de canal 49 Vamos a aventarnos este jueguito, ¿no? La semana pasada le gané 28-3 a Filadelfia Muchos pensaron que estaba yo loco Hasta yo mismo lo pensé, pero miren, no lo estaba tanto Nos toca patear señores, vamos a empezar el partido Mr. Cross, ¿cómo estás? No, pues ya lo subí hermano Ya viste alguien, ya has visto el canal hoy No lo pude poner porque esa es una jugada dorada Esa es una jugada de platino Y todavía no hay esa sección Buenísima esa jugada Pero la número uno me gustó más Velo, vete a ver el top ten Y vas a ver la número uno Fue una cosa increíble Vamos a robarnos contra los hijos No me misericordia, la nota es que estaba viendo el de los acereros contra los patriotas Me dio mucha hueva Y la nota dije, mejor me vengo a hacer la simulación Porque nada manches Truvisque contra Zappé No es algo realmente que me parezca muy atractivo Y me falta el juego Entonces, sé que esta semana ha sido difícil Porque él ha estado trabajando Ahí papá Según el 4, segundo el 4, bien Fernando-Bocardo88 Tunafer Tunafer Dice Saludos desde Cuaritos a todos Saludos hasta Cuaritos hermano Ahí está, ahí está, ahí está Don Liners, mi hermano Fernando Bocardo, bienvenido aquí a la simulación de Twitch Este Todavía está ofanga ¿Podría yo sacar y meter a Jair Brownfax Este más real? Vamos a hacerlo, vamos a hacerse muy bien ¿Les parece? Vamos a sacar a A Talano Ufanga Y metemos a Jair Brown Que es básicamente Lo único que nos está faltando De los titulares Y no se ha notado su ausencia Anotación Jair Brownfax Vamos a meter a Jair Brown Ahí está Para que sea más real Ahí, está ahí Tres jarditas 1-0-9 Dice Ayuka Ayuki Sonfire Ayuki Sonfire Ay, no puede ser otra vez Tercera y una Ah, no puede ser Ahí estaba Y ahí estaba Jair Brown, miren Y lo acabo de meter Están moviendo el balón Los Seahawks No lo puedo creer Tengo que hacer algo aquí Un D4 Un D4 Todas han estado en tercera y una Puedo creerlo Y todas me han mandado pase 1-0-9 Dice Juerda otra vez Jugador dorado Podría haber sido Pero metía todo el equipo La neta es que me pareció Una victoria del El equipo Y el jugador dorado Pues velo Vete a ver el canal 49 Mr. Brosny Lo has visto Están moviendo el balón Los Seahawks Y eso no lo puedo creer Ni permitir La semana pasada Me concentré más Con Philadelphia Esta vez No lo estoy haciendo Espero que no pase Eso en la vida real Concentrados Así en todos Mi D4-09 Dice Digo a que jugador dorado Para el próximo domingo Alex Guión Bajo Cap Hay que ver como juega Si le vuelve a hacer lo mismo Al Buena noche Mi estimado Pablo Y comunidad Twitchera Como estas mi hermano Mi Alex Cap Bienvenido Hermanto Simulación Juevesera Hasta ahí papá Jajá Jajá Hargrave Ahí está Y hasta lo sacamos Todo bien ¿Y tú qué tal? Aquí mira Muy contento Jugando la simulación Y hasta lo sacamos De zona de gol de campo De la 46 Bueno ya no A despejar señores Estaban en zona de gol de campo Y ya lo sacamos Así lo va a intentar 58 yardas No pues dónde Gran posición de campo La defensa se bajó Al final Se acabaron casi todo el cuarto Y no consiguieron nada Se alocaron Bien Está Primera carrera Cinco yarditas Muy buenas Acabó el primer cuarto Vámonos rápido Vámonos rápido Segunda y cinco Ahí De riñones Otras Tres yardas Tres yardas Tres yardas Tres yardas Tres yardas Por avanzar Dice Perdí MVP De esta temporada Es que mira Si sigue jugando así Mr. Cross Podría ser Bien Ah no sí Ahí está Joan Tercera de Joan Y me equivoqué Me salió de chulo No sé qué argumentos Yo los puse en mi canal Bueno en el podcast ¿Qué le podemos pedir a Purdy Que no esté haciendo Que hacen los que supuestamente Van para NDT Tranquilo Usando todas las armas OUSI 4 de región Bajo Ruiz Oscar ¿Cómo estás? Con a Inners Corre 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 Ahí bien Segundo gol Ah no me salió Y esto va a resultar En perder Tres yardas Están dirigiendo A la línea de 8 yard Va a ser un perdón De 4 yardas En el play Y ahora Tenemos aquí Un tercer En el gol Un malo de un play Para llegar a él Prácticamente Y bajarlo Por un perdón Creo que hicieron Un buen trabajo De estar listos Para este juego Scouting Guardando film Y entender Defensivamente Lo que era el diseño 6 play Tres 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 Dice Perdí no se arruga Cuando corre Lo vi el domingo pasado Chino OSI 4R Guión bajo Ruiz Dice ¿Cómo es su pronóstico? Yo creo que le vamos a ganar A Seattle Un 31-14 Un 31-14 Me late Contra Seattle Pero este es mi pronóstico A ver como quedamos aquí Bueno empezamos con tres Hay que asegurar puntitos Jake Moody Que no ha sido ocupado Pero sigue siendo un punto Que me Que me preocupa La neta Cuando lo vayamos a ocupar Esperemos que sigan jugando Sabrás Casi nunca lo ocupemos Sobre, 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 sobre Mátalo ¿Cuál es su pronóstico? Díganmelo Cuéntenmelo Platíquenmelo Bien Un salón 2-0-9 Dice Robby Boll Ya se retiró Y ya, ya dio las gracias Hasta la página de los Niners Que Le mandaron ahí un mensaje Pues sí Como decían ahí en el grupo Tal vez se hubiera bajado unos centavitos El buen Robby Boll Hubiera podido ser parte de este equipo No lo sabemos Que luego lo sacan del retiro No sería No sería un caso raro Dice Maddy no me da confianza Cuando se trata de ball de campo jaja No, ni a mí Hasta ahí Y Armstead Lo mandé a cubrir Y Los paramos Pausa en los dos minutos Cerrados, cerrados Sí pronostico un juego Que va a estar apretado En algún momento Hay que ver No, ni a mí ¿Por qué cuál es? O es y cuatro de región Bajo Ruiz Dice Ojalá que las vaqueras Le ganen a Eagles Para estar cerca De ser líder número uno Es que si ganamos nosotros Y ganan las vaqueras Nos vamos al número uno hermano Es así Ahí está bien Chauan Jennings Bien Que atrapado Vámonos Juega esa serie Juega esa serie Ahí está Kittle Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo 43 segundos Van a un 1-26 Bueno OSI 4R Guión bajo Ruiz Dice Apenas la semana pasada Recordé que Jennings Existía Jajaja O sea Contra Seattle Se aventó Un muy buen Primero y 10 Qué receptor de situación Ahí está Que pase señores Jajaja Lo sabía Tiempo, tiempo, tiempo Nos queda un tiempo fuera Pero vamos a pensarlo Apenas la línea OSI 4R Guión bajo Ruiz Dice Dragrela va a jugar ¿Quién? Sí Pues no se ha dicho Que lo hayan suspendido Supongo que nada más Será una multa financiera Está ¡Stockdown! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Saludos hasta Puebla Mi querido Horus Fénix ¿Cómo estás carnal? Miren nomás Qué diseño de jugada Abrí el centro Para que Macapre Llegara y ¡Touchdown! OSI 4R Guión bajo Ruiz ¡Gonainers! ¡Gonainers! Ya nos estamos yendo arriba 10-0 10-0 Sobre los Cijos Hasta Tijuana Mi carnal ¡Bientos! Saludos desde Tijuana ¡Bientos hermanos! Hasta Tijuana Baja California Excelente Que anden por aquí ¡Qué chido! La 26 Muy bien Y le bajaron 30-50 segundos Esto me imagino Que va a ser Ya muy predecible Supongo que van a ir Por puro pase Y vamos a preparar Para el pase But needs a little bit Kik here Down the stretch To reach it And sometimes At this stage Of the season You're looking For that extra goal Right now And the Niners Get there And bring him down ¡Tii! ¡Capura de bonssac! 0 y 4 me gano muchas yardas lo que hay que evitar es el pase largo vamos a cederle zonas cortas nada, nada, nada 8 segundos es que ellos han recibido unos dos otros 12 segundos les quedan un tiempo fuera se les va a acabar se les acabó y no lo pidieron toda la NFL está hablando de Ferdy que si merece el MVP y Scooby de Elite yo lo dije aquí en canal 49 carnalas yo lo he dicho y mucha gente me está cuestionando piensa que me estoy alocando puede ser que si pero yo la neta si le veo manera de de MVP al señor Brock Purdy la neta y de está jugando como Elite McCloud, McCloud y si llegó la última vamos a ver si los podemos madrugar no tienen el contrato de novato que según yo son 3 años según yo es 3 años el contrato de Spurdy 5 no se diría como este es su contrato pero según yo es 3 años primero y 10 cambio de dirección primero y 10 facilito 13 yards 13 yards en el niner 1st no hablamos muy often pero a veces hay una intensidad cuando comienzas la segunda half que puede manifestarse en un poco de descanso y como si él salió en ese weak tackle intento ahora Samuel no no si 0 no perdón 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 jennings vámonos bien sigue por jennings vamos ocupando bien a jennings parece que está lastimado ello porque no lo veo en ningún lado aquí en mi simulación no crean que en la vida real sí se cerraron se cerraron se cerraron no me están dejando correr eternal no me están dejando pablo no tienen un grupo de whatsapp hay uno de los solitarios pero hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para estar en ese grupo Tiro Samuel Tienes ya de los que luego están constantes aquí Y te ganas la confianza de todos Te podemos agregar Como al Juan Francisco Contreras Ahí ese grupo que es muy VIP Como los que nos conocimos En el Azteca Y se hace un consejo, verdad Ahí está Sí También sabe hacer daño con las piernas Hacia este Ayuk Ya lo vi Chíndelo para Ay no, no están dejando correr los Seahawks Alex-BajoCap7 Dice Cha Creo que aún me falta entonces para ese grupo de Whatsapp Correcto amigo y yo Hace un tiempo hicimos uno aquí Había hecho yo uno de Twitch Pero se hizo un relajo Y lo tuve que acabar Porque Se salieron las cosas de control Y este Pues de modo Pero Este Pero si Ese Tú sea constante Y vas a ver Ah no Pues el Alex-Captus Y ya podrías estar ahí Porque llevas mucho tiempo Ahí está Primino Se arrugó Primero y gol Eso es lo que tiene Purdy OSI4R-Ruiz Dice Yo antes estaba en el de Twitch Jaja Ah mira Jaja Bueno tú supiste lo que pasó ahí Jajaja Más que no recuerdo tu nombre en el usuario Como aparecía siempre así DoskRuiz Alex-BajoCap7 Dice Ni por qué soy de los primeros de Twitch Ah sí Yo creo que sí Ya te podemos agregar Tengo que hacer un consejo ahí Con la banda de De los solitarios Y si lo aprueban Carnal Con mucho gusto Todos se deciden democráticamente Yo Estoy a favor De una vez te lo digo Yo creo que No tendría por qué haber bronca Siempre y cuando Se mantengan las reglas del grupo Que es todo con respeto A los 49ers Touchdown de Macafer El punto extra es bueno 17 a 0 Hermanos y hermanas Liners Vamos ganando 17 a 0 Blanqueando a los Seahawks Según canal 49 Jueves y 4 de Región Bajo Ruiz Dice Siempre haces stream hoy Si crees que luego no tengo un día como bien porque ando en priega pero hoy si tuve chance O lo rogar los jueves no lo hago eh Si lo hago lo hago los miércoles o lo hago los viernes Pero ya estoy pensando en las simulaciones directas a YouTube Siempre mi sangre es red and gold Siempre mi sangre es red and gold Y en las dos horas Lo que pasa es que entre mi chamba Entre la mujer Entre la familia Entre mi perro Y entre mis actividades Este Híjole Todo se me dificulta mucho Yo que me alojé en pandemia Hacer un montón de cosas Yo ahora ya ni chance tengo Lo hago así ¡Vamos a! ¡Sí, señor! ¡Tengo dos capturas olíadas! ¡Se acabaron tres cuartos, señores! Segunda y dieciocho. ¡Ahí está! Interceptado. ¡Corre! Es Isaiah Oliver, que es el veintiséis, pero aquí. Somos el equipo que más balones intercepta en la NFL. ¡Sí, señor! ¡Val ofensiva! ¡Vamos a! ¡Y en Brandon Neyuk! ¡Sis yarditas! ¡Muy bien! ¡Ya apareció! ¡Ayuk! ¡Ayuk! ¡Ayuk es on fire! ¡Ayuk! 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 En este momento parece que sí, amigos, después de la demostración contra las águilas, todos están hablando de que somos favoritos para ese juego, pero... Falta mucho, falta mucho Y no nos podemos ya No puede haber campeonismo No podemos empezar a pensar que ya Que ya la armamos Mira porque pasan estas fuerzas Si llegó, si llegó, si llegó Si llegó Cero miedo Le riego chamarra porque hace mucho frío No se ustedes como la estén pasando pero Haciendo mucho Mucho frío OSI 4R-Bajo Ruiz Dice Un juego a la vez Ahí está, ay la tenía Cero miedo Un juego a la vez mi amigo, así es Pero no one likes to see that drop But I'll guarantee It's not gonna stop this quarterback From going back to him any time He has open space An incomplete pass leads to second and ten From the 25 Back to throw Purdy Está Juice Check Toma, toma Ay, casi Juice Alarma secreta Hey, interferencia ahí, lo jalaron Lo he's got There he's got Any surprise They're throwing here late Ordinaryly, yes Because you would think enough is enough They've got plenty of lead But I've seen this a bunch of times as well The defense got crowd the line of scrimmage If you just hand it off Ahí está Touchdown Tercer touchdown Segundo touchdown De McCaffrey 23 Casi 24-0 señores OSI4R-BajoRuiz Dice Ojalá y tu simulación se vuelva realidad Jaja Ojalá, carnal Seguir así Jugando a ese nivel De esa manera Wyshnowski To boot it away Following the touchdown Here's more He will return it And ultimately He stopped right where he would have been If he had siblings We should go Tacleando El juego En teoría ya está Pero Vamos a ver si podemos Capitalizarla La paliza Nada Media captura Entre Bosa y Hallway Poderosa defensiva OSI4R-BajoRuiz Dice Mete a Samdarlo Naja Pues podría ser ahorita Vemos Si todavía tenemos la ofensiva Para que se vea bien real Esta cosa Vámonos Y ahora Sambray Thomas Párate Dos intercepciones Dos intercepciones Tres capturas Estamos blanqueando Los E-Hawks ¿Qué más podemos pedir señores? OSI4R-BajoRuiz Dice Que buen partido Partidazo Me estoy aventando Un buen partidazo Vamos a Vamos a sacar a Purny Vamos a meter a Darnold Como lo pidió aquí El buen Oscar Para que se vea Como que realmente Ahora tenemos a Trey Lance Corre Darnold Corre Touchdown Sam Darnold Touchdown OSI4R-BajoRuiz Dice Ja 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 Te dije Buen consejo Mi buen Oscar Ahí está Lo quedo Miren yo dije 31-14 Los 31 Ya los metí Faltan los 14 De los E-Hawks OSI4R-BajoRuiz Dice Vaya paliza Paliza Va a salir Verán Es muy entrepidillo este Ah Lo venciste bien Trey Lerroque 9 yardas Ay, sí, miren, anda bien crecidote el Darnold Ya no estoy, ya siente que OSI 4 de región bajo Ruiz Dice Ves que Smith es buen cubi Una pregunta, hermano, pero Yo no creo Ha tenido muchísimos años ya en la NFL Y apenas el año pasado tuvo un buen año Si este año hubiera tenido la consistencia Podría ser, pero no está jugando mal El buen Jim Smith, entonces Yo no creo que sea un buen core Creo que tiene ciertas cualidades Pero le falta ese Esos 10 pesitos más Como para Pensar que es bueno OSI 4 de región bajo Ruiz Dice Ya siente la titularidad, jajaja Ya el Darnold, ¿no? Ya siente pillar Que eso es Trash time Queda un minuto, 22 segundos Se le cayó, se le cayó No me habían quemado 6-4 Quieren a matar como de lugar Onde, bien Cuarta y seis ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Bien! 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 ¡Bien, Greenlow! ¡Nada! Se ponen en zapatito OSI 4 de región bajo Ruiz Dicen Avientate un Ave María Y eso lo voy a hacer Bueno, lo intentamos Señoras y señores La simulación de Canal 49 es Una manchadez contra los Seahawks 31-0 Creo que es la primera vez que blanquea un equipo aquí Entonces, este, pues bueno Eso es lo que digo yo Igual no me creen Hace ocho días dije 28-3 a las Águilas No me creyeron Y Quedó 42 Dice 19, me quedé corto Ya los dejé ya Dice Ya déjalos, ya están muertos Ya 31-0 señores Juegazo de los Niners A ver qué pasa el domingo Yo voy a andar de viaje Espero llegar a tiempo o menos para la Plática postgame Ojalá que sí Pero pues vamos a verlo En donde sea En carretera Como sea Ahí va a estar Señores Gracias por acompañarme en la simulación Buenas vibras a todos Gracias a los que estuvieron aquí en Twitch Gracias a todos los que hacen favor Deben seguir aquí a Canal 49 Suscríbanse Vuelvanse a Miembros Dorados En redes sociales Ya saben Ya saben todo Les mando un gran abrazo a todos Gracias a Alex Kappa A Oscar A Alex Kappa A Alex Kappa A Alex Kappa A todos los que andaron aquí Sale Pablo Hasta luego Cuídense mucho Buena Buena vida Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Buena vida 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 Buena vida